Bueno, la pasamos bien, nos acompañó el tiempo, mucha gente, y las herramientas se portaron bastante bien, así que salió todo bastante redondo. Sí, fue una pegada a lo del tiempo, porque si hubiese sido un día como hoy ya estaba un poquito más feo. Claro, hoy ya era más pesado, digamos, pero ayer estuvo lindo, así que estamos conformes con eso. Bueno, Alberto, la idea es ver todas las máquinas que estuvieron en funcionamiento ayer y que usted nos eduque un poco, porque vemos algunos que tenemos poca idea del tema, así que vamos a apelar a su conocimiento. Bueno, vamos a tratar entre analfabetos entonces de educarnos. Bueno, muy bien, Alberto, ahí estaban jugando a la murra los muchachos, un juego bastante particular. Ahí vemos los distintos autos, ¿no?, que están, muy bien cuidados, impecables. Sí, sí, sí. Bueno, esto sucedía ayer en el marco del Día del Trabajador, en el Museo de Estancia El Porvenir. Ahí estamos compartiendo las distintas imágenes, como decíamos, Alberto, menos mal que acompañó el clima, ¿no? Sí. Exactamente. Eso es importante. Eso es más que importante. Bueno, y ahora nos vamos a meter en el conocimiento pleno de toda la maquinaria. Maquinaria hay muchos años ahí en el Museo, Alberto, ¿no? Sí, 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 ahí, viste, yo diría que arranca más o menos en 1930, de ahí para arriba, digamos, cada vez más moderno. Exacto. Pero esas máquinas ahí serían, de esa época, sería el inicio, digamos, de la mecanización, ¿no es cierto? Tal cual, tal cual, tal cual. Los motores, ¿acá qué estamos viendo, Alberto? Esa es una desgranadora, esa ya sería más nueva, digamos, y para un trabajo más grande, o sea, ya el que la tenía ya era un colono más grande, digamos, y sembraba más cantidad. Claro. Que tenía mucho más rinde. Claro. ¿Esta segunda máquina qué es? Esa es una quebradora de grano. Quebradora de grano. ¿De qué año más o menos data? Y eso va a andar en 1950, 55, por ahí. Son más o menos todo, toda de esas épocas. Claro. Esta es otra quebradora de grano. Es un bombeador también que venían, ya venían incorporados con esos motores que eran los de esa época. Claro, ¿qué motorcito tenía eso? ¿Un pistón? Un pistón, sí, sí, sí. Un solo cilindro y muy bajas revoluciones y consumían nata. Claro, exacto. Bueno, ¿y este tractor de qué época es? Y ese tractor también es de esos años, de 1930, 1935. Por ahí, en esos años, en ese renglón de años, salieron esos tractores. Claro. Los tractores más nuevos ya vinieron del 50 en adelante, los más modernos, digamos, con ruedas de goma y eso. Exactamente, exactamente. ¿Y este tractor de quién es propiedad? Eso es de Marina Cermatén. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Espectacular. ¿Y qué tipo de fuerza tendrán estos tractores más o menos, Alberto? Sí, yo estimaría el motor en la barra de tiro, ¿no es cierto? O sea, es atrás a lo que tira. Sí, 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 sí. Bueno, pero es toda una reliquia entonces, ¿no? Y sí, sin duda que sí. Es un tractor que estuvo muchos años afuera, en el medio del campo, y después lo reconstruimos hasta hacerlo funcionar, que quede parecido a lo que era, ¿no es cierto? Exacto, y ahí estamos viendo otros elementos, ahí lo vemos a Pascal en la fragua. Recién veíamos algo muy lindo, que era un abuelo con el nene explicándoles cómo se desgranaba maíz, ¿no? Exactamente. ¿Y esta fragua es de quién es? Esa fragua fue, esa era de un herrero, del último herrero que había en la Clarita. Ah, ¿sí? Sí, de Fernando Reilen. Ah, mire usted. Él tenía una fragua de la otra amanija, y se le rompió, y tenía ese fuelle, y lo puso a funcionar. Claro. Andaba muy bien eso, ese sistema. Eran livianas para trabajar, ¿no es cierto?, para bombearlo, y echaban mucho viento, mucho viento. Bueno, y acá está Roberto Chaulé, ¿qué están haciendo ahí, Alberto? Ahí están por hacer desgranar maíz también, esa es otra de las desgranadoras. Ah, claro. Esa tiene la particularidad de que sacan los marlos para afuera, acá adelante. O sea, obviamente, el grano va donde está la bolsa, y el marlo donde cae. El grano cae acá abajo, y el marlo sale acá, ve ahí está la... Ah, sí, sí, sí. Va saliendo por medio de una cadena, lo va sacando. Por acá tienen un ventilador que al mismo tiempo va ventilando para que salga el grano, más limpio allá abajo. Ahí está, ahí tiró una bolsada de... Claro, de maíz. De maíz. A su vez tienen una noria, que es esa, y ahí descarga a la bolsa los granos. Claro, a la bolsa van los granos. Ah, muy bien, muy bien. Y qué me dijo qué sistema es que tiene para que el marlo... Ah, esta es otra, ¿no? Esa es otra. Esta es distinta por vaivén. Viste que la otra tenía una cadena. Sí. Que no se la ve, pero está funcionando ahí. Y esta, por el mismo white band, va sacando los marlos para adelante. Bien. ¿Y con qué tipo de motor se las está impulsando ahí? Y ahí son también motores de un cilindro. Ah. Como este, como son Dering, son... Por lo general eran casi todos Dering, había Alfa Laval, casi todos motores ingleses. Ah, sí, ajá, ajá. La gran mayoría eran industrias inglesas. ¿Eso de qué época más o menos? Y también de esos años, del 30 al 40 o por ahí. Claro. O sea, motores sencillitos pero nobles, ¿no? Porque digo, si todavía se mantienen actividad. Y sí, van a pasar 100 años más y ellos van a estar funcionando siempre otra vez. ¿Y esto es una moledora de grano? Sí, esa es una moledora de grano también. Ah, muy bien. Pero esa tiene doble rodillo, ve, esta ya es más completa, digamos. ¿Y qué hace el doble rodillo? ¿Muele más? Claro, muele más. Muele más. Ah, el primer rodillo, entonces, está relacionado. Un rodillo da vuelta a una velocidad y el otro da vuelta más rápido. Entonces, entre ellos van a distintas velocidades y se muele más el gran. Perfecto. ¿Y esta máquina, Alberto? Y esa es la desgranadora más grande que... ¿Esta está en el museo también? Esa está en el museo también. Bueno, y cuéntenos un poco el sistema. A ver, ¿esta que tiene el motor incorporado ahí o ve? Esa tiene el motor, ya vino incorporado. Esa máquina ya vino completa, ¿viste? Con el motor. Y allá tiene la noria y del otro lado están las bolsas. Claro, en la parte trasera, allá atrás con cadena, está la noria. Está la noria, acá. Ajá. Y acá es la bandeja donde se echa el maíz. Claro. Las espigas. Entonces, echa las espigas ahí por medio de dos cadenas la transporta a la desgranadora misma. ¿Y la ventaja de esta máquina cuál es? ¿Es que desgrana mucho más cantidad? ¿Más cantidad? Más rápido. Ah, más rápido. Más rápido. Más rápido porque si se le echa ahí y se llena la bandeja, ella la va llevando sola. Lleva la cantidad que puede llevar. Las cadenas, las cadenas, ve que va levantando las espigas. Claro. Y esto, ¿de qué época será? Y también eso, yo estimo en 1940, 1950 ya. Ah, ya para el 50. ¿Y qué marca son estas máquinas? Y eso son industria inglesa, no tienen marca. Yo no le pude ver marca esa, pero son toda procedencia inglesa por lo general. Claro, ahí vemos que con correa el motor hace impulsar toda la maquinaria. Y después, ¿complejo el sistema de mantenimiento de cadenas y demás que tiene o no? Y sí, viste, el problema de ello, de las cadenas es que están gastadas. Ah, ¿y no se consiguen? Y es muy difícil conseguir. O sea, prácticamente no vienen. Y entonces, no trabaja suave como debería, ¿no es cierto? Claro, claro. Pero dentro de todo, al no cargarla mucho, de hacerla rendir mucho, funciona. Como para una exhibición anda. Claro. Ya se tiene una idea de lo que era. Y este tractor ya con, este, con neumáticos, ¿no? Tal cual, mucho más acá en el tiempo, ¿no? Exactamente, ese es un tractor ya más nuevo. Está bien. De los últimos todavía que venían para quemar nata o querosén. O tracto en esa época, agrícol, que era un tipo de combustible menos refinación que tenía. Y era más barato para el agro justamente, para las cosechadoras y para los tractores. Ah, bien. Que tenían menos costo. Perfecto, perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno, esto es para ir contra la langosta, ¿no? Eso sí, eran las barreras. Las barreras. Claro. No sé si se verá por ahí en alguna. Que tienen una D y una A. Ajá. Que quería decir defensa agraria. Ah. Y el 33 estampado. Que era en el año 33. Claro. Eso quería decir el DA 33 que tienen algunas barreras que se encuentran por ahí. Está muy bien. Y acá, Chaulé, ¿este es el tractor que hablábamos hoy? Claro, ese es el farmac que fue reconstruido. ¿Esto qué tipo de caja tiene? ¿Cómo es la cosa? Y son tres cambios. Tres cambios. Y uno para atrás. Claro. Ah, marcha atrás también. Claro. Exacto. Está bien, está bien, está bien, está bien. Este es un motor, el motor más conocido que hubo, lo sé. Era un motor muy confiable. Claro, cuatro cilindros. Cuatro cilindros. Ajá. Bueno. Y la rueda de fierro. Esta, esos tractores fueron, según la propaganda que había en esos años, había sido construido expresamente por la fábrica para porcar maíz, para carpir el maíz, ¿viste? Ajá. Que van entre, venían equipados con toma de fuerza, con polea y traían una, adelante todo un accesorio. Y se colocaba el carpidor de cinco surcos, adelante del tractor. Y entonces, carpir se refiere al hecho de, viste, entre hilera y hilera de maíz que hay. Sí. Bueno, ahí pasa una reja, doble, así. O sea, pero como es el mismo trabajo que carpir con una asada. No. Ajá. Es como una reja, es como una reja, digamos así, en punta y con dos vertederas, una para cada lado. Sí. Eso se clava en la tierra. Sí. Va levantando y la hueca para afuera, a las hileras de maíz que hay de cada lado. Entonces, vos pasás acá y vas volcando la tierra ahí. Ok, ok, ok. Bueno, Alberto, ¿y acá qué están tirando? Ese, ese, ese tractor es un forzo y esto es una plantadora de papa. Ah, papa. Claro. El otro año lo habían hecho funcionar también. Anda, anda bien ese. Y que este, háblenos de las características del tractor un poquito. Y el tractor es uno de los primeros que, que se conoció casi, el forzo. Ajá. Era fabricado por Ford. Y este, también tenía, tenía tres cambios y, pero poquita potencia, ¿viste? Ah, yo pensé que era al revés, que ya era, ya tenía. No, 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 estos tienen poca potencia. Claro. Son, mirá, los motores de eso y el motor del auto forá. Sí. Es prácticamente lo mismo, nada más que el motor del tractor es más grande, ¿no es cierto? Claro, 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 claro. Pero, en cuanto al motor, la forma del motor, todo el diseño del motor, es todo igual al del auto. Claro. Muy bien. Y el otro que mirábamos recién, que está engomado, que es el forzon, también es forzon, de la misma línea de esto, pero el más mejor. Y es inglés. Ajá. Y ese ya vino con el motor más grande. Está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, Alberto, y de la máquina para sembrar papa, ¿qué nos puede decir? Y bueno, esa máquina creo que era fabricada acá en la Argentina, eso. Ah, ¿sí? Sí. Y este... Son dos surcos y cortan la papa, ¿no es cierto? La vas cortando por cuadro, digamos, por... O sea, la papa, así como la conocemos, ¿se pone ahí entera? No. La cortás. Ah, la cortás. Claro, y la pones ahí adentro. De ahí la máquina va pasando con una serie de púas. Sí. Y va clavando cada papa que va... A ver usted. Que se va poniendo en el lugar, la clava con... O sea, la papa así como la picamos para la ensalada, la metemos ahí y la máquina se encarga de enterrarla. Una cosa así. Ah, qué sé. Tiene la cáscara, ¿no es cierto? Porque tiene que tener el brote. Claro. El brote de la papa. Ah. Entonces va cayendo por un mecanismo acá, va cayendo de a una y viene la... La rueda dentada esa y va clavando cada papa que va cayendo. Muy bien. Y la... La pasa abajo. Perfecto. A la tierra. Perfecto. Alberto, ha sido un gusto, ¿eh? Bueno. Muchas gracias. Me alegro si te ha ilustrado. Sí, pero ¿qué le parece? Muy amable. Gracias. No, por nada. No, por nada.